Palabra de Vida De la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4, 23 al 24 Esto dice el Señor Dios Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí De repente, llegará a su santuario el Señor a quien ustedes andan buscando Y el mensajero de la alianza en quien ustedes se regocijan Miren que está llegando, dice el Señor del Universo ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavadero Se sentará como fundidor que refina la plata Refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en tiempos pasados, como antaño Miren, les envío al profeta Elías Antes de que venga el día del Señor Día grande y terrible Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 25 Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación Las sendas del Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan su alianza y sus mandatos El Señor se confía a los que le temen Y les da a conocer su alianza Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 57 al 66 A Isabel se le cumplió el tiempo del parto Y dio a luz un hijo Se enteraron sus vecinos y parientes De que el Señor le había hecho una gran misericordia Y se alegraban con ella A los ocho días Vinieron a circuncidar al niño Y querían llamarlo Zacarías Como su padre Pero la madre intervino diciendo No, se va a llamar Juan Y le dijeron Ninguno de tus parientes se llama así Entonces preguntaban por señas al padre Cómo quería que se llamara Él pidió una tablilla Y escribió Juan es su nombre Y todos se quedaron maravillados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua Y empezó a hablar bendiciendo a Dios Los vecinos quedaron sobrecogidos Y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea Y todos los que los oían Reflexionaban diciendo Pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de San Lucas comienza de esta manera Según nos presenta la liturgia de este día A Isabel se le cumplió el tiempo del parto Y dio a luz un hijo Se enteraron sus vecinos y parientes De que el Señor le había hecho una gran misericordia Y se alegraban con ella Qué hermosa palabra la que encontramos hoy Al comienzo del Evangelio que nos presenta la liturgia de este día Los vecinos y familiares de Isabel Entienden que con su embarazo tardío Y el parto de Juan el Bautista Dios ha hecho una gran misericordia en aquella mujer Que llamaban Estéril Recordemos que la mentalidad judía La esterilidad era mal vista Por el contrario la maternidad Siempre se reconocía como una gran bendición de Dios Hoy descubramos Que todo el misterio de la Navidad Es muy en el fondo La gran misericordia de Dios Que quiere vernos fecundos, no estériles Es que el mundo de hoy La humanidad de hoy Mujeres y hombres de nuestro tiempo Somos estériles Al ser incapaces de dar a luz A Jesús en nuestros corazones Dios quiere conjurar Exorcizar Liberarnos de esa esterilidad de Dios En la vida personal Hoy reconocemos en nuestra generación A una humanidad Muy despierta para el mundo Muy dormida para el cielo Muy abierta al materialismo Y a los placeres terrenales Y muy cerrada A la verdadera experiencia De Dios Amor Que transforma y renueva radicalmente nuestra vida En la Navidad Fiesta de la fecundidad Dios viene a nuestro encuentro Como decíamos ayer Para decirnos claramente No estás solo Vengo a salvarte Vengo a renovar tu vida Vengo a mostrarte Una manera nueva Diferente Y maravillosa De existir No puedes ser Que tu vida Sea una constante esclavitud Del trabajar Del tener Del andar mendigando Afectos humanos No puede ser Que tu vida Se vuelva miserable Esclava de pagar Una hipoteca Un crédito Durante años No puede ser Que tu vida Sea solamente Conseguir Y acumular Algunos bienes Que con el paso del tiempo Se deterioran Y se pierden La vida es más grande El misterio de la existencia Es mucho más alto Y solo en el niño Jesús Que en la simplicidad De un establo O pesebrera Nos nace Se nos ilumina Y se nos aclara Este don tan grande Para la humanidad Ese niño En su indefensión Es omnipotente Es todopoderoso Y nos quiere señalar Que vino a salvarnos De nosotros mismos De nuestra esclavitud Del pecado De nuestra incapacidad Para amar De nuestra incapacidad Para relacionarnos Sana y sólidamente Con los demás Hoy el Señor Viene a tu encuentro Y al mío Y nos dice Quiero que seas una mujer Un hombre Nuevos Quiero salvarte De las esclavitudes Que hay en tu corazón Quiero ofrecerte Una nueva vida Aprende a conocerla A partir de Mi encarnación Que empieza La carrera de la vida 33 años De existencia Intramundana En esta tierra A partir del seno Virginal de María Y el alumbramiento Que celebramos Precisamente En próximas horas Hoy el Señor Te dice Abre el corazón Para recibir Las misericordias De Dios Isabel Se abrió A la ternura Infinita Del Señor Y por eso Es fecunda Se abre A la vida Nueva de Dios Engendra este niño Del cual dirá El propio Jesucristo No hay nadie más grande En la tierra Nacido de vientre De mujer humana Que Juan el Bautista Hoy reconoce Que tu vida Puede estar renovada Que no tienes que estar Esclavizado De nadie Lleno de miedos Con tedio Y hastío Huyendo de ti mismo En experiencias Efímeras De consumismo De drogas De placeres Terrenales Escapando Del tedio Y del sinsentido De tu propia vida Deja entrar A Jesús En tu corazón Deja que la misericordia De Dios Renueve Y transforme Tu vida Terminemos Nuestra reflexión Haciendo Oración Con el salmo Que hoy nos propone La liturgia Y en espíritu De plegaria Uniéndonos Al salmista Digamos todos Señor Enséñame Tus caminos Instruyeme En tus sendas Haz que camine Con lealtad Enséñame Porque tú eres Mi Dios Y Salvador El Señor Es bueno Y es recto Y enseña Su camino A los pecadores Hace caminar A los humildes Con rectitud Enseña Su camino A los humildes Las sendas Del Señor Son misericordia Y lealtad Para los que Guardan Su alianza Y sus mandatos El Señor Se confía A los que Le temen Y les da A conocer Su alianza Que el buen Dios Te bendiga En este día Y en la próxima Navidad Y renueve Por sus misericordias Tu vida En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El camino De la santidad Comienza Con un Sí a Dios Abre los oídos De tu corazón Y escucha El Santo Del Día Visítanos En Facebook Y en nuestro Canal institucional De Youtube Amén Comunicaciones Y en el canal Personal Padre Carlos Yepes